Hola, mi nombre es Nia y estos son Catas en 5 minutos. Hoy día estoy catando Brugal Colección Visionaria edición número 1, con notas de vainilla, caramelo, chocolate oscuro, frutas deshidratadas y nueces tostadas. Esta colección particular es única a Brugal, ya que este ron es una creación de maestra ronera Yacil Villanueva, que es la quinta generación en Brugal de los maestros del ron. Y esta colección es única y especial ya que ella decidió tostar semillas de cacao dentro del barril para obtener esas notas muy impresionantes de chocolate oscuro. La otra cosa que es muy interesante de este ron es el porcentaje de alcohol. Lo suben al 45%, que por eso se destaca a pesar de las notas muy altas de chocolate oscuro. Yo definitivamente detecto las notas de chocolate oscuro y lo más interesante para mí es que al final de catar este ron tengo una sensación de especias, pero no especias de cocinar, sino que especias del método que utilizaron para tostar estos barriles. Al final de mi lengua siento como un poco picante, como pimienta blanca. Es la cosa más cerca que lo puedo hacer, Karen. Pero, salud Yacil, este es un increíble ron. Realmente lo recomiendo. Si tú lo has probado, pon un comentario abajo y espero que encuentres este ron. Yo lo encontré aquí en los Estados Unidos, estoy en la Florida. Pagué 100 dólares y definitivamente es algo fuera de lo común de Brugal. Si tú lo ves en tu licorería, definitivamente recomiendo que lo añadas a tu colección. Espero que hayan disfrutado esta cata. Espero verlos en el siguiente ron. Saludos.